Música Lo recuerdo como una de las etapas más bonitas de mi vida O sea, las primeras veces que te pones ante un público Son como la primera vez, ¿no? De cualquier cosa Es una mezcla de miedo, de ilusión, de efervescencia Te importa todo mucho Eso es una sensación preciosa, ¿no? Te importa muchísimo lo que estás haciendo Y lo que piensan de ti Lo recuerdo muy bien Y tomatazos, me he llevado tomatazos también Sí, muchos Yo no podría decir que me gusta más el teatro que la televisión Ni la televisión que el teatro Creo que te ofrece cosas diferentes Creo que el teatro te ofrece una cosa que es Poder realizar todo el arte de un personaje en un tiempo Y de principio a fin O sea, comprenderlo desde otro lugar Y aparte recibir la inmediatez del público Yo no creo que exista el arte sin la mirada externa Entonces eso de repente es inmediato En la tele también Porque no nos olvidemos que siempre hay técnicos Y personas que trabajan contigo Que te están dando un feedback también Se ríen cuando haces algo Pero es diferente Lo maravilloso que tiene la tele Que la habéis oído mil veces La rapidez con la que tienes que hacer las cosas Que no te deja tiempo a juzgarte Si estás bien, si estás mal No, ya Y me lo paso muy bien Y también que bueno Que todo te recoge mucho más Te mime mucho más Está todo puesto para que tú llegues Y lo hagas Y eso mola Es una comedia española también O sea, no, no Es una comedia muy española Es una comedia sobre un barrio De Madrid, creo Bueno, en teoría No sé muy bien dónde Pero sí creo que es Madrid Y es una serie de personajes O sea, cada uno Son personajes muy marcados Muy opuestos los unos de los otros Tiene una cierta relación con la iglesia Porque la historia surge también un poco atrás Alrededor de una parroquia que hay en el barrio Y del cura y tal Sin llegar a centrarnos excesivamente en el tema religión Y nada, ¿qué puedo decir de la serie? Pues que me lo estoy pasando Que te cagas haciéndola Con lo cual son estas cosas que no puedes saber todavía muy bien Si a la gente le va a gustar o no Porque siempre te queda esta cosa de Esto está siendo gracioso O yo soy muy palurda y me río con todo Pero creo que yo no me río con todo Y veo a mis compañeros y me parto Y haciéndola me parto Y el equipo se está riendo constantemente Así que, no sé Tiene algo como un poco humor No quiero decir básico Pero muy de calle Pero que funciona Bueno, el personaje está loca Está loca más que yo O sea, esta es una ultracatólica Del Opus De la obra Entonces ella tiene esta cosa Que tienen los ultracatólicos De querer convencer a todo el mundo De que el camino correcto es el suyo Entonces ella estaría todo el rato Diciéndote que bueno Que todavía te puede salvar tu alma Y que lo mismo te reconduce Ella se encarga de la decoración floral de la iglesia Ella tiene un club de castidad Que lo ha hecho ella Pero tiene un doble punto Que a mí me recuerda mucho Como a las divas estas de los 50 Un poco Merlin y toda esta peña Que tiene este rollo como súper inocente y cándido Pero va calentando al personal ¿Sabes, no? O sea, es como la virgen del barrio Todo el mundo se la quiere tirar Ella jura ser virgen Más paga el matrimonio Pero tiene mucha intención En lo que hace siempre ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tocó fondo Y el subcampeón Casi tocó Es una chorrada Pero es que me río mucho Con la chorrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!